Ahorita, ya terminamos de hacer el grisado, vamos a comenzar a repartirlo. Quiero ver como sabe en el estilo. Yo creo que esta blandita William anduvo probando. Vamos a ver, miren que rico. Solo para chugua hijo. Que rico se ve ese pollo. Por eso, como lo hice yo. No, el arroz lo dice usted, eso sí. También el pollo. Que dice la cuchara? No sé. Hace de arroz o más? Vaya a comer, vaya a comer. Ahorita voy a empezar a repartir, quiero ver. A ver, quiero ver, quiero ver. Ay, me le están dando duro a centavito. Mire que chingado ya. La que le quedó. Sí. Ya puede. Sí, así me queda a mi siempre, bien bueno. Ay, ya puede. La angelita puede cocinar. Así es que ya me puedo casar. Claro que puede cocinar. Ya me puedo casar. No, no. Sí, dice ella. No, yo no había entendido bien de que era eso. Una basurita. Pues sí, no había entendido bien de que usted hacía eso, fíjate. No había caído yo todavía, usted. Y qué sé, lo que usted estaba diciendo. Pelusa. 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 Ahí la andan cuidando los grandes. Me lo reparti. Voy. Se va. Se va. Se va. ¿Qué piernas querés, verdad? A él se le gustan las piernas William, traiga una bolsa clarita porque aquella se cayó La comidita de los chuchitos Sí, van a comer también Allá está, ahí va el Terry y allá está el Terry Junior El Terry Junior, mire cómo son de pícaros, las hojas del palo que caen Ellos andan para allá y para acá, ganan las mascotas Ahí va todo el arroz Sí, el arroz y las chugas Deja ver qué dice la cuchara aquí y la otra, la malilla ¿No se la llevó para allá para la pila? Una cuchara Una cuchara En el recaudo Para el camarógrafo, ponga la pila Usted está comiendo y grabando Es que, esto es para mi garganta Oh, oh, quiere ver No, eso no es para la garganta No es mentira No, eso es otro dulce Es dulce Es dulce, pero no es para la garganta No, hombre Mira la peluda Mi peluda Mi peluda Mi peluda Mi peluda Medio madura Y preguntándome si iba a vender comida Ay pobrecito Se quedó con ganas, pero como no estaba hecho todo No estaba hecho todo Entonces le digo yo No, le digo yo Es para la familia Me dice Pero no, no la tenía hecha todavía ¿Y cómo le daba? Si Me faltaba todavía Empezando a sufreír Estaba y dice que hasta por allá le llegaba el olor a él Y me dice Yo como ando así vendiendo me dice Y uno me dice De la hambrita hay que buscar Si le digo yo pero no ha estado todavía Y mejor se fue Si Se fue Pues si se fue Como él andaba negociando Si Ajá, por eso Ay, tan huele Alegi Pues Sí Hechos 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 Echos Hechos 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 Métalos en una bolsa Y encima ahí Ponerle Porque si no A mi ya me Un bacal lleva él Mira Quiero ver ¿O traes algún plato? Ay, aquí traigan, ven este brazón Ahí vamos Tremendo chinchucullón este Ay, vale, que no me gusta No A mí no me gusta ni la pechuga Ni las piernas, ni las alas A mí no me gusta el pollo Ay, Dios, po No le gusta Te quiero ver comiendo Mentiras, eso sí me gusta Y menudo Lo traía, po Es que lo menudo es que le vamos a hacer la sopita a los chichitos Con el viejo que quedó Por eso hija Porque también la sopita También también sopita Pues sí Vaya, aquí nada más quieren pollo, chiquote Púrense, púrense, púrense Traen un plato para José ahí ¿Va a saltar para José? Hoy no quiere dar vueltas Bien No, yo quiero todo Hay que mantenerse siempre una hija en México Con ánimo Por eso tomamos solo energy Sí, todas, una te la llegue La que está al lado, o sea, no tienes otra Ejejeje Uy, bichito, tigachito Venga pues, todo el que quiera el pollo Todo el que quiera que venga Que me diga Yo quiero pollo Y quién quiere la pierna José Qué más Vaya Leo, pechuga Ahí la andas pegada Ahí la andas pegada Ay, chaval, la bichara que se ve que se vio en donde Mira, mira ¿A dónde? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Por ahí están ¿En el juego? No, mami No, está así ¿El qué, mi amor? Mami, el juego está por... No, no, no hay así No, en el juego Leo ¿Pechuga? Esto está riquísimo Está rico, porque sí huele rico Mmm, está riquísimo Vaya Leo, va El plato de José José me alcanza tu plato Yo con gusto le he hecho todo lo que usted quiera Eso está pero riquísimo A esa cerveza le da un toque ¿Este es el de quién era? ¿Exquisito? ¿Este es el de quién era? ¡De Riones! Traigan el de José, falta el de José Uérense, porque tengo que ir a dejar a mi mami también Hay que compartir para todos Pues sí, para todos, ¿dónde está bien? Eso es lo bueno, dale, dale ¿Usted qué opina, Chelita? Que sí Siempre hay que compartir con la familia Cuando uno tiene y puede hacer Hay que compartir Porque esa comidita No se hace de todos los días Ya hay veces que a la semana No, de la semana A los 15 días Ya les comemos poquito pollo Aunque, o sea, pollo tal vez Pero no que uno lo prepare No que solo comprar Ajá, que tal vez uno compre así Porque ya para hacer así Pues ya se gasta un poco más Ya se gasta más Por la verdura Y todos los preparos que llevan Y ya no tiene el mismo sabor El pollo campero que ya este No, es más rico eso Puede ser una pierna, va Y más las tortillas Tostaditas ahí o quemadas Están doraditas, mi amor Ay, sí Ay, sí, hombre Pero se pueden tirar Hacia en la plaza De forma más rápida Hay que poner más Mira, ve Ya se nos está pasando Pero Se les pasó de doraditas Y esas tortillitas Están hermosas Las heche yo Pero ya no las dejan morir De hambre, hija Ah, pero las he hecho redonditas Ya no me preocupo Cuadradas, ya Ay, sí Cuadradas, no Uy, no Se pasó de doraditas Uy, dijeron Cuando Cuando la carro Un francésito No, no Hay una pasada Que yo oí Dicen que Dijo Uy, estos se han pasado de doraditas Oye, dijeron A ver, ¿quién dijo eso? De francés Los francés Bueno, como hay veces Que los meten Verdad Y el horno Está muy pasado De calor De calor Se pasan Entonces Así se estaba pasando Esta tortillita Les vamos a presentar Las mascotillas Presenta Las mascotas Pues Mi bebito Que es mi amor Ay, miren Qué hermosos Los ojitos De ese chuchito Se parece A la osa No a la osa Este es un terri Este es un lobito Mira mi lobito Esa es la pelusa ¿Y aquel? Y a este le decimos Centavito Porque es lo más chiquito Mi amor ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi bebé? Ay, hombre Tan hermoso Que son León Ay, Dios Mi león Apúrate Mi niño Ay, miren Estas Qué chorrosas Están quedando Ya me estaba quemando ¿También? Se le van a pasar De doradas También los man Pues sí Estaba viendo Yo Por eso Miren Estas cartillas Están quedando De doradas Con 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 Quechito Fresco Y con Limón Sí Limón Sí Quizás Miren Sí Delicioso Uy, hijo Estaba pasando Del bordo Se me estaba pasando Vaya niño Esto está caliente Necesita que quema Y ya todos Están comiendo Casi solo Nosotras Solo nosotros Cuantamos El chapulín El chapulín Que se fue a vagar Como siempre El chapulín Nos dejó solo Ni modo Ni modo Nos comemos el pollo ¿Verdad? Pues sí Son bromas Anda por ahí ¿Verdad? Ahorita Por ahí Por ahí Se fue a matricular A la chelita Voy a seguir Yendo a la escuela Así es Pues entonces Voy a ir a la matrícula Y anda matriculando Uy Se me estaba pasando El dorado Ya casi quemadito No Ya casi no Que ya Ay, gracias No, mire Del lado Que está quemado El aposo No, pues sí Anda matriculando Entonces Solo grabó Los videos Y nos dejó Salas Entonces dije yo Bueno Pues hay que dar La finalización Para mostrarle A los suscriptores Como quedó Seguido Y entonces Seguido Ha quedado Riquito Y mire Todavía Ya se partimos Bastante Aquel costillo No hay pechugas Todavía Es que esa pechugota Era pero Que enorme Usted Uy Que quema Que quema Bueno Bueno Para los que están En pachala Si ellos Seguen En pachala Ahí están Las tortillitas Que quema Bueno Pues vamos A ir Dando este video Hasta aquí Con este video Esperemos Les guste Este video Pues si Bueno Pues la camarógrafa Allí Verá Hoy Chielita Se delictó Allí Con la cámara Casi No lo hace Verá Aunque Si muevo Algo La cámara Que disculpen Pero como Yo no soy Experta Yo lo estoy Intentando Y empezando Por eso Y nunca Lo había hecho Por eso Gracias a todos Los que nos están Apoyando Saluditos Bendiciones Para todos Se les quiere Y se les aprecia Muchísimo Y nos vamos A ver En un próximo Nos vemos Nos vemos